Telesur presenta Buenas tardes, bienvenidos a La Barra 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 tiempo a la radiación solar, hidrátense de manera adecuada, tengan especial cuidado con las personas de edad avanzada y con los niños, porque son muy vulnerables a las temperaturas elevadas y ante esa situación, pues hay que estar muy, muy atentos del pronóstico meteorológico. Frente frío que nos va a afectar, este, lo que se espera es puro calor, Hugo. Así es, decíamos que este frente frío viene muy débil, si acaso provocará que disminuyan en dos o tres grados las temperaturas en promedio, pero de los treinta y seis, treinta y siete grados que hemos estado teniendo como máximas, si bajamos dos o tres grados, tendríamos treinta y cuatro grados, treinta y cinco grados en algunos puntos, que todavía se considera eso caluroso, y si esta influencia de aire fresco el día de mañana, pues ya deja de tener incidencia sobre el estado, pues entonces sí tendríamos de nueva cuenta las temperaturas calurosas en nuestra entidad, así es que eso es lo que más destaca en el transcurso de las próximas veinticuatro, cuarenta y ocho horas en nuestro estado, y al parecer, pues en gran parte de la semana tendríamos condiciones muy similares de calor, así es que pues hay que estar muy pendientes y muy atentos a esa situación. Muy bien, entonces la temperatura máxima de calor estaría variando entre los treinta y siete, cuarenta grados, más o menos. Así es, en los días de más calor, que estamos esperando que esto sea hacia mediados de semana, cuando ya la influencia de este debilitado sistema frontal, pues haya haya dejado de este, de estar presente en el estado, y que esta situación se presente principalmente en puntos del interior, la zona interior de Champotón, descarte, ya no se descarta que en el municipio de Campeche, en el camino real, logremos alcanzar esas temperaturas máximas dentro de los treinta y siete y los cuarenta grados. Muy bien, muchas gracias Hugo, que tengas buena semana. Gracias a ustedes, buenas tardes. Estaremos en contacto con Hugo Villa a mediados de semana, seguramente, ya lo escuchó usted, el calor va a prevalecer, así que hay que adoptar todas esas medidas necesarias, abusados con el golpe de calor, porque ya ven que ahorita en estos, en este último fin de semana, llegó hasta los cuarenta grados en escarce, y aquí anduvo entre los treinta y ocho, treinta y nueve grados, y así se va a mantener en toda la semana, entonces hay que hidratar bien a nuestros muchachos, nuestros niños, estar muy pendiente de los ancianitos, también por este cambio que se puede dar en el transcurso de la tarde, que va a ser leve, pero que genera ese tipo de enfermedades respiratorias, que luego, luego nos complican la vida, principalmente con nuestros hijos, así que muy pendientes con esto, el calor bien intenso, hay que hidratarse bien, ya sabe, bloqueador, esas cremas que nos ayudan a protegernos de la piel por la cuestión del cáncer, muy abusados con esto, principalmente aquí en Campeche, donde se siente fuerte el sol. Bien, recordarles que usted nos puede ver, gracias a los que se comunicaron conmigo de inmediato, porque no teníamos audio ni en la señal de internet, ni también por medio de su sistema de cable, pero bueno, fue una falla técnica y ya estamos, como siempre, www.telesur.com.mx, por ahí puede ver usted el programa, toda la programación de Telesur en vivo, y también nuestra página, ya la conoce, www.lavarra.tv, los adelantos de la información, también tenemos el Face, usted ya lo conoce igual, Noticias en la Barra, también el Twitter y el canal de YouTube, que está a su disposición. Y claro, también, nuestro número de WhatsApp para sus denuncias, quejas, sugerencias, pedirle de nueva cuenta, y le insisto, seamos ciudadanos responsables, póngale usted su nombre, por favor, y de dónde está mandando ese mensaje, para que lo podamos leer, y entonces la ciudadanía lo tome también como parte de lo que usted comenta, pero para que lo reflexionemos, principalmente si usted le pone algún video, o alguna foto, o algún argumento que vale la pena comentar, pues obviamente esos son los que más nos interesan, para que nos pueda servir a todos como sociedad en general. Y bueno, también, mucha gente me ha estado preguntando el fin de semana y en los últimos días, que qué pasó con nuestro compañero Luis Vivas, nuestro compañero Luis Vivas sigue siendo parte de, y también muchos morbosos y muchos que ya se habían inventado historias de terror, porque quisieran ver que este programa se acabara, o que pasaran cosas malas, no, Luis Vivas sigue formando parte de este programa, es uno de los colaboradores más importantes, y en unos meses estará de vuelta él, está prestando servicios para una campaña política, y obviamente es parte también de su trabajo y de lo que él ha estudiado y para lo que se preparó, y se sigue preparando, entonces próximamente lo tendremos de vuelta aquí en Noticias en Navarra. Y bueno, vamos con la información. En la semana, la Universidad Autónoma de Campeche volvió a ser tema de escándalo, escándalo, ¿por qué? Porque un estudiante cuestionó y puso en jaque a una directora, precisamente a la directora de la Escuela de Fisioterapia, y está aquí conmigo precisamente en Navarra, tengo a Sergio Javier Sala Centurión, que es estudiante del sexto semestre del Grupo B de la carrera de licenciatura de fisioterapia, que fue quien tuvo el valor de denunciar lo que está pasando precisamente en esta facultad. Sergio, bienvenido a La Barra. Gracias, gracias. A ver, cuéntame, ¿cómo está este asunto? ¿Desde cuándo data esta situación que tienes tú con la directora, que ya tomó un nivel mucho más grave, no? Bueno, sí, ya tiene, desde que yo entré a la carrera, ya tiene ya casi tres años, empecé a tener problemas. problemas. Se hicieron, cada vez se iban haciendo más grandes. ¿Pero problemas por qué? ¿Qué hiciste? Primero, la directora no estaba de acuerdo en que yo tuviera el cabello largo, que iba en contra del reglamento universitario. Leí el reglamento universitario y le dije que ahí no estipulaba que yo tuviera algún problema por traer el cabello largo. Me trató de una manera, de manera muy discriminativa. Lo supo la FESAGUAC, la FESAGUAC no, este, ¿cómo se llama? En su momento, ahorita no, ahorita me ha dado muchas largas. En ese momento, supuestamente hicieron una reunión con la rectora y se acordó que la directora me iba a dejar de fastidiar, así me lo dijeron en la FESAGUAC. Mira, la rectora le dijo a tu directora que se dejara de meter contigo, que tú no tenías ningún inconveniente para desarrollarte como universitario y que por tu apariencia no te podían negar el acceso ni a los salones ni a tus prácticas. Muy bien. Yo pienso que después de todo esto, de ahí la directora empezó a tener ya problemas ya personales. ¿Lo hizo personal? Ya lo hizo personal porque en una ocasión, te digo, siempre me ha estado fastidiando, hostigando por una u otra cosa. Entonces, en un momento yo le dije que ya la verdad, ese tono ya era personal y fue ella donde me dijo que tal vez sí era personal. Eso te dijo. Eso me respondió. Después yo le hice los comentarios de que pues yo ya no me sentía a gusto en la escuela porque el hostigamiento, ya no venía con esa, ya no iba con esas ganas de querer aprender por lo que yo decidí estudiar de nuevo. Tengo una profesión anterior. ¿Qué estudiaste antes? Soy licenciado en turismo y estoy estudiando una maestría en pedagogía. ¿Y por qué? ¿Estás estudiando una maestría en pedagogía? Sí, estoy estudiando una maestría en pedagogía. Sí, yo estuve trabajando en el área de los spa. Ah, muy bien. Me gustó mucho el área. Entonces, yo decido, en lugar de un curso, tomar la licenciatura en fisioterapia. Y especializarte. Exactamente, ya no solamente es un masaje, sino que tú vas a dar este... Más conocimiento y ya debidamente preparado. Entonces, yo le externé que yo ya no me sentía conforme con todo lo que ya estaba sucediendo y me dijo pues de que yo me fuera de la universidad, que yo me diera de baja, si realmente eso sentía, pues que yo me retirara. Entonces, yo le dije que no era la forma realmente de responder de ella como directora. Y menos de tratar a un alumno, ¿no? Entonces, ya de ahí se empezaron a dar muchos, muchos problemas. Hasta el día del jueves que yo presentando un examen, me dicen que yo bajara. Me citó la secretaria académica, la coordinadora y la directora y me dicen que por falsificar documentos yo estoy dado de baja. Y yo le dije, ¿qué documentos falsifiqué? Y me dice, la constancia médica del 24 de febrero. Yo me di a la tarea de investigar, te le solicité al director de la UMF 2 de Champotón, que te investigara. Y ellos le mandan una, el director le manda una hoja, una contestación a la directora. Lo sé todo esto porque ella me hizo leerlo en voz alta en frente de estas dos personas. Aparte, también me hizo que yo le leyera en voz alta el reglamento donde esta situación ameritaba la baja definitiva. Entonces, yo le dije que eso era mentira porque yo tengo la hoja donde ese día me entregaron mis medicamentos el día que fui a consultar. Tengo en mi carnet de cita el día que fui a consultar. Entonces, ella me respondió que si el director era, el doctor era un mentiroso. Y yo le dije, no, es un mentiroso, sino que yo le estoy demostrando con mis argumentos que realmente el, la infamia que usted me está, la calumnia que usted me está levantando es mentira. O sea, tú el 24, como prueba en este documento, fuiste al Seguro Social. Ellos me entregan mis medicamentos. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Bueno, yo tengo ya el médico, cada vez que yo he tenido este, alguna discusión con la directora, tengo los comprobantes médicos, se me sube la presión, soy hipertenso, el médico me dijo que por el estrés, es demasiado el estrés que tengo. Bueno, trabajo, estudio, tengo mis responsabilidades con mi familia. Entonces, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana para venir a Campeche. Soy de Champotón. Tú vienes, eres de Champotón. Viajo todos los días y hay días en la universidad que, bueno, mi horario es de 7 de la mañana a 9 de la noche. De hecho, a la licenciada Ortiz, a la exrectora, yo le hice varios oficios recomendando, diciendo que realmente el plan de estudio que nosotros manejamos o que nos está formando, pues tiene algunas debilidades. Y este, nunca me, nunca me contestaron, nunca me, al contrario, siempre me iban tachando más como, como un problema en la escuela. El hecho de que tú opinaras o dieras tú lo que considerabas que no estaba bien. Exactamente. Entonces, siempre desde allá, bueno, yo soy el alumno de que, se lo dije a la directora, para que lo que yo vea mal, yo lo voy a decir. Yo no tengo por qué callarme, no tengo por qué tener miedo a alguna represaria por parte de los maestros, de ellos, de la universidad, porque pues yo estoy hablando con, para empezar, con plena libertad y con argumentos. Entonces, eso es lo que me siente... Eso es un derecho que tenemos todos. Eso es lo que realmente... Y que en lugar de que ellos tomaran como un punto de vista, una observación del alumno, y que de ahí pudieran adoptar decisiones o no, la tomaron contra ti. Y después, una maestra quiso manejar temas que no estaban estipulados en el plan de estudio. Yo me opuse a ello. ¿Por qué? Porque le digo, ¿por qué usted va a modificar algo que ustedes ya nos entregaron, que según así tenemos que trabajar? Y la maestra me dijo que porque ese plan de estudio ya estaba obsoleto y los temas que estaban ahí, pues ya no los deberíamos de manejar nosotros. Entonces, yo le dije, bueno, si ustedes saben que esas debilidades están, ¿por qué no en las reuniones académicas actualizan, actualizan el plan de estudio para no llegar a este tipo de situaciones? Entonces, el hecho de que yo he puesto en discusión muchas cosas que no están bien pedagógicamente en la escuela, pues no les ha parecido bien. Ni les ha gustado. Exactamente. Y el argumento fue esta supuesta falsificación de un documento del Seguro Social. Exactamente. Entonces, este es un motivo tan pequeño, o sea, es algo tan insignificante, en donde me han estado hostigando. O sea, cualquier cosa por tal de quererme perjudicar. Ok, pero ellos te acusan de que tú falsificaste este documento y tú ya les demostraste que no. Exactamente. De hecho, aquí tenemos inclusive su carnet, ahí lo tenemos igual allá. Ahorita lo va a ver, su carnet, donde, de Javier, donde está el día en que él acudió a la cita y también donde le dan sus medicamentos, ahí está. Pero esto no te lo quisieron aceptar. O sea, sí, yo solicité ese día una constancia, porque para que la escuela te justifique, te piden una constancia. Entonces, yo la solicité y me dieron el justificante. Muy bien. Se lo pasé a mis profesores, me justificaron mi asistencia de la tarde, porque yo sí fui en mis prácticas a la mañana. Muy bien. A donde no fui, fue en la tarde, porque tenía la cita. Ok. Entonces, todo eso, o sea, es mentira lo que ellos me argumentan de falsificar algo, donde pues... Tú comprobaste con los documentos, aquí tenemos copias de todo esto y también copias de las observaciones que tú le hiciste hacer en su momento, le hiciste a la rectora. Es rectora. Cuando era exrectora, Adriana Ortiz, y también se lo has mandado al actual rector. Así es. Al licenciado Gerardo Montez. Eso es de hace poco, porque realmente lo que me hacían hacia mi persona, yo siempre lo manifestaba sin oficio, sin nada, o sea, sin querer llegar a problemas o que estas situaciones se hicieran más grandes. Entonces, yo ya me empiezo a ver en la necesidad de hacerlo todo por escrito para que yo pudiera tener en un momento argumentos de todas las... pues de todos los atropellos que me han hecho. ¿Y se lo hiciste saber también al actual rector? Sí, exactamente. Por medio de oficio. Ahí está el oficio. Ahorita ya lo que me dijo la fiscalía, porque yo ya denuncié esta situación... ¿Pusiste una denuncia en la fiscalía? Sí. Entonces, ya lo que me dijo la licenciada que me atendió, que el último oficio que yo voy a hacer es para consejo universitario, que es la máxima autoridad de la universidad. Depende de lo que ellos... ¿Determinen? ...determinen. Después de eso, son cinco días que la directora tiene para responder ante las autoridades por el delito que se le está comprobando. ¿Y el delito es? Odio. ¿Odio? Odio. Por ideología y en un principio... Pues sí, porque le he manifestado mis ideas con fundamentos. Y en un principio, pues, empezaron por mi apariencia. Por allá empezó el asunto, ¿no? Sí. Como, pues, nunca me... No me dejé. Me defendí. Pues es de ahí es donde empieza todo el problema. Y ella en una ocasión me lo externó, me dijo que tal vez era personal. Vaya. A ese grado, en la máxima casa de estudios. Entonces, ¿te vas hasta la instancia de la Fiscalía? Sí, sí, ya está la denuncia. De hecho, me dijo la licenciada que conforme esto vaya avanzando, pues también van a ser citadas la secretaria académica, la coordinadora e inclusive el médico que proporciona esta información falsa. ¿Quién es la directora de la escuela? Josefa Pérez Olivares. Muy bien. ¿La secretaria académica? Karina Muñoz. Y de ahí está la coordinadora de la licenciatura, que es Sonia Vargas Ruiz. Sonia Vargas. Y también el jefe de la unidad médica número 2 de Champotón. Es el doctor Francisco Javier Castillo Uco. Que él proporcionó... Esa información. Muy bien. Presuntamente falsa. Pues sí, falsa, porque se la demostré. Le demostré que... Que sí fuiste. Que sí asististe. Que no era un invento ni que tú la habías falsificado. Exactamente. Muy bien. Pues bueno, estaremos muy pendientes. Sí, Sergio Javier. Gracias por venir a la barra y por confiar. Y por el espacio, porque... Bueno, siento que como estudiantes, no el hecho de... No nos debemos de quedar callados. Claro. Debemos de expresar siempre si hay alguna necesidad, alguna debilidad. Creo que todo es como lo puse en un oficio, en defensa o en mejoría de nuestra formación profesional. Por supuesto. ¿Qué edad tienes? 34. 34 años. ¿Está estudiando una maestría también? Sí, estoy estudiando una maestría en pedagogía en el Instituto Campechano. Ah, muy bien. Entonces somos compañeros de la misma. Un placer conocer. Gracias. Y bueno, suerte con esto y ojalá y nos tengas informado de cómo avanzas. No, claro que sí, claro que sí. Muy bien. Pues bueno, ahí tiene usted este tipo de situaciones que no deben de pasar, mucho menos en la máxima casa de estudios. Más adelante trataremos de entrevistar obviamente al rector para que él nos informe qué es lo que está pasando, cómo están tratando este asunto. Y bueno, y se aclare que no vuelve a pasar por si alguien se está pasando de vio por ser autoridad. Y bueno, y se llega hasta las últimas consecuencias. Ahí lo tiene usted. Le decía al inicio del programa que también hay buenas noticias. La mala que vamos a tratar en un momentito más. Esta también es importante. ¿Por qué? Porque las autoridades lograron detener a nueve asesinos. No se les puede llamar de otra manera. Sicarios. Al servicio de la delincuencia organizada. Ya está conmigo José Agil. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. ¿El mini reportero? ¿Qué tal, licenciado? Ya eres famosamente conocido por todos lados como el mini reportero. Sí, licenciado. Óyeme, qué de informaciones del fin de semana este accidente trágico, fatal. Sí, es licenciado. En un momentito vamos con ese tema. Primero esto de los sicarios, ¿no? También fue el fin de semana, licenciado. A ver, cuéntame. El viernes por la noche se montó un operativo ahí en Ciudad del Carmen y este operativo justamente dio como resultado la detención de cinco, de seis personas, cinco a bordo de un Ibiza y uno a bordo de una motocicleta y posteriormente estos mismos obviamente como dicen boquearon, ¿no? Ajá. Y se logró la detención al día siguiente sábado. Cantaron, ¿no? Bueno, cantaron. Cantaron, dijeron lo que sabían. Así es. De otras tres personas para la detención de otras personas en un hotel de ahí de Mamantel Carmen. Muy bien. Así que esto es en total nueve asegurados esto por el tráfico de hidrocarburos. Esto, el fin de todo esto es que ellos vendían esto de manera ilícita este, estos hidrocarburos y a las personas que no les pagaban o que simplemente no les parecía entrar en este juego, ahora sí, de la venta ilegal de hidrocarburos. Posiblemente los asesinaron. Ok. Sí, los asesinaban. Ahora, era o me compras o te mando a matar. Y si no, pues también la misma, ¿no? Ok. Ya sean deudas de obviamente por este tráfico de, ¿cómo se llama? De diésel, de gasolina. Así es. Y además también extorsionaron a muchas empresas. Cometieron obviamente el delito de homicidio. Muy bien. Calificado. En el 2014 se dieron varios homicidios, fueron como 10 y ellos están obviamente relacionados con todos estos homicidios, intentos de homicidios, intentos obviamente extorsiones, en fin, una serie de actos ilícitos que comieron estos, obviamente esta banda de sicarios que incluso tenían un nombre, se llama Pura Gente Nueva, tiene su propio logotipo, licenciado. Pura Gente Nueva. Pura Gente Nueva, así es. Ok. Pero escuchamos la intervención del fiscal general del Estado, Arturo José Ambrosio Herrera, acerca de cómo... Oye, a ellos los detienen ¿cuándo? Exactamente. A seis, el viernes. El viernes. Por alrededor de las 21, 30 horas. Sí, de hecho, desde el transcurso de la tarde, fíjese usted, nosotros recibimos información el viernes, ya entrando a las 7, 8 de la noche, de que en Ciudad del Carmen habían montado tres dispositivos. Así es. Uno estaba dentro de la ciudad, otro a las afueras, también en Sabancuy, hasta Sabancuy llegó el operativo, el filtro de seguridad, porque estaban buscando precisamente a los integrantes de esta banda, conocidos, como ya dijo Pepe, pura gente nueva al servicio de la delincuencia organizada, que no solamente, me imagino, se dedicaban a eso, sino también al secuestro, la extorsión, y Beto, a ver, venta de droga y quién sabe cuántas cosas. Y aparte, faltan más todavía. Muy bien. Faltan más todavía y por detener más que están relacionados con ello y además otros delitos que se los van a seguir investigando. Muy bien. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal general del Estado, Arturo José Ambrosio Herrera. En relación a una serie de hechos violentos que acontecieron en Ciudad del Carmen, Campeche, y que dejaron más de una docena de homicidios, así como una decena de lesionados. Tema que tiene que ver esencialmente con el tráfico ilegal de hidrocarburo, de diésel para ser más específicos, y que dio origen a la formación de un grupo delincuencial que operó hasta el día de su detención en Tabasco, Campeche, y que pretendió extenderse a Yucatán. También, este grupo abarcó actividades como la extorsión, el secuestro, y se integraba por personas de Ciudad del Carmen y de Tabasco. Se hicieron llamar como grupo delictivo pura gente nueva, propio logotipo para identificarse entre ellos. No son todos, tienen más. Sin embargo, estos son los más recientes. En primer término, la averiguación 3.371 diagonal 2014, iniciada el 29 de abril de 2014 a las 7.30 horas por el homicidio de Daniel Ricardo Estrada Gómez, quien se desempeñaba como vigilante de la empresa Acuamarín y que se suscitaron en la calle 38 por 61 de la colonia Revolución de Ciudad del Carmen, Incapeche. En segundo término, tenemos la averiguación 074 Sabancuy de 2014, iniciada el 7 de mayo de 2014 mediante el aviso del homicidio del líder pesquero Javier Aguillón Osorio, emboscado en la carretera federal Tramuiz, La Guada, Sabancuy por otro vehículo en movimiento. Fue negarse a la compra de combustible ilícito a este grupo criminal. En cuarto lugar, la averiguación 6104 del 2014, iniciada el 31 de julio de 2014 a las 9.10 horas por el homicidio de Mayra García Almeida, originaria de Cárdenas, Tabasco, en un local de la avenida Nardos por calle Margarita de la colonia Morelos. En último lugar, tenemos la averiguación 7244 diagonal 2014 de 11 de septiembre de 2014 a las 10 horas, a un chofer de una empresa de autobuses urbanos de Ciudad del Carmen a quien bajan de su ruta al atravesarse una Jeep Cherokee blanca que es la misma que vieron en el video y que ultimaron con dos disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros. La averiguación es la 7656 del 2014 de fecha 27 de septiembre de 2014 iniciada a las 4.30 horas por disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros en un bar denominado La Cascada en Ciudad del Carmen Campeche resultando muertos Emilio Guzio Pérez y José Alejandro Franco Arrocha. En noveno término tenemos la averiguación 8.225 diagonal 2014 iniciada a las 20 horas por homicidio en grado de tentativa en agravio de Salvador Cisneros García al ser atacado al ser atacado con arma de fuego calibre 9 milímetros en la calle 38 por calle 51 de la colonia Santa Margarita en Ciudad del Carmen Campeche recibiendo dos impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros. En décimo lugar tenemos la averiguación 9.920 diagonal 2014 que se inició a las 22.41 horas del mes de diciembre en la calle Torres de una colonia de invasión 23 de julio en Ciudad del Carmen Campeche donde fue muerto por disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros Manolo Morales de la Rosa. Pues ahí está licenciado de estos 10 obviamente se dan cuenta que se omitieron 3 bueno de esos 3 que se omitieron fue el que estuvo involucrado el número 3 fue solamente un intento homicidio cuando intentaron asaltar obviamente un cajero de ser fin y los otros 2 solamente estuvieron involucrados en las extorsiones que le hicieron a una empresa estamos diciendo que del 2014 esos homicidios fueron 7 los que concluyeron a estos jóvenes pero aparte en este 2015 están involucrados con los hechos recientes en Ciudad del Carmen escuchemos la segunda parte de esta conferencia de prensa como decía caso tenemos la averiguación 101 ya del 2015 inicial del 6 de enero de 2015 por doble homicidio ocurrido sobre la vía pública de la calle José Fortís de Domínguez entre San Judas Tadeo y Belisario Domínguez de la colonia Plutarco Elías Calles resultando muerto de varios impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros Jesús Enrique Avilés López por traumatismo cráneoencefálico y Luis Enrique Rodríguez Mejía por shock hipovolémico la doceava averiguación es la 1567 diagonal 2015 que se inició el 25 de febrero de 2015 a las 11 horas en el andador Onix Manzana 7 Lote 1 por andador Belisario del fraccionamiento Arcila de Ciudad del Carmen Campeche en el que lesionaran y posteriormente falleciera en atención Isaías Díaz Acosta por varios impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros siendo la causa de la muerte traumatismo cráneoencefálico severo secundario a lesión por proyectil de arma de fuego y del cual resultara lesionada una persona del sexo femenino estos tres últimos eventos fueron realizados con idéntica arma de fuego dando positiva su identificación en el sistema Ibis asimismo la mayoría de estos hechos fueron cometidos con logística similar siendo por medio de motocicletas y vehículos este mismo grupo delincuencial también es autor de un homicidio con el mismo modus operandi en el puerto de progreso Yucatán y otros más violentos en el estado de Tabasco y aquí aprovechamos los de este grupo para agradecer a las autoridades de seguridad de ambos estados de Yucatán y de Tabasco la plena disposición al intercambio de información para que podamos todos juntos cumplir con los objetivos trazados con los datos obtenidos se estableció operativo permanente con funciones específicas y es así como el día 20 de marzo del año en curso siendo aproximadamente las 21 a 15 horas se pudo detectar en la avenida Juárez o calle 56 por calle 49 de la colonia Morelos en Ciudad del Carmen Campeche un automóvil de la marca SEAT tipo Ibiza con placas de circulación WSB 4.115 particulares del estado de Tabasco identificado con este grupo delictivo y como ustedes pudieron apreciar utilizado para huir en la ejecución de un sujeto en el puerto de Progreso Yucatán y junto a él se encontraba un sujeto en motocicleta contando con órdenes de localización y presentación de estas personas ya identificadas se procedió al aseguramiento del vehículo y motocicleta aplicando medidas de seguridad en la intervención pues se detectó a simple vista en el vehículo al ser alumbrado con lámparas tácticas armas largas asegurando a los cinco integrantes del vehículo y al sujeto de la moto haciendo un total de seis personas en este aseguramiento así como seis armas de fuego siendo cuatro armas largas y dos armas cortas siendo puestos a disposición del Ministerio Público de Delitos Graves adscrito a la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto es así como se pudo obtener que otros integrantes se encontraban en un hotel en el poblado de Mamantel Carmen hacia donde se montó operativo logrando detener a tres personas más siendo las cinco horas del día 21 de marzo del año en curso asegurando dos vehículos y 875 cartuchos útiles a los detenidos en razón de la delincuencia organizada se les ha duplicado el término constitucional de su detención y serán puestos a disposición de la Procuraduría General de la República quien continuará por razón de competencia conociendo de la misma hasta agotarla cabe señalar que todos estos sujetos declararon ante el Ministerio Público su participación en los hechos ya narrados en presencia de un defensor MCM alias el Seven y o Brandon y o el Señor de 33 años de edad originario de Tabasco jefe de lo que ellos mismos nos llaman cuadrilla sicarial F H P C alias Pitaya y Oguero de 26 años de edad originario de Ciudad del Carmen Campeche integrante de cuadrilla como halcón J del C J L alias el Osito de 25 años de edad originario de Ciudad del Carmen Campeche integrante de cuadrilla L F B D alias el Chelo y o el Chelón y o la Chelona de 24 años originario de Ciudad del Carmen Campeche integrante de cuadrilla C P L alias la Pancha y o el Hueso y o Pedro de 24 años de edad originario de Ciudad del Carmen Campeche ejecutor de los dos últimos eventos de Ciudad del Carmen y sicario de cuadrilla C R B H alias el Negro y o el Cliver y o el Marlon de 22 años de edad originario de Tabasco y sicario de cuadrilla asimismo de los detenidos en el poblado de Mamantel son R M D O C alias el licenciado de 27 años originario de Ciudad del Carmen Campeche mando administrativo de esa organización W A R D alias el Rey Azteca y o el Grande de 25 años originario de Ciudad del Carmen Campeche integrante de cuadrilla y P G C alias Pablito y o Saúl de 26 años originario de Tabasco integrante de cuadrilla esos son los nueve detenidos logrados en este aseguramiento a estos detenidos se les aseguraron los siguientes bienes un vehículo SEAT Ibiza de color rojo con placas WSB 4.115 particulares del estado de Tabasco relacionado en la ejecución del puerto de progreso un Jeep Cherokee color blanco con placas YGK 8.356 particulares del estado de Veracruz relacionado con el intento de extorsión y agresión a una empresa así como con la muerte de un chofer de transporte urbano una pick-up marca Ford cabina y media de color rojo con placas CP 63.440 particulares del estado una motocicleta de la marca Itálica de color gris con placas S3 4P F del estado así mismo se les aseguró seis armas de fuego siendo una pistola calibre 9 milímetros marca Sesca misma que es positiva y concordante a los tres últimos homicidios de tipo sicarial cometidos en ciudad del Carmen Campeche una pistola calibre 9 milímetros sin marca un fusil calibre 7.62 por 39 milímetros marca Norinco un fusil calibre 7.62 por 39 milímetros sin marca una carabina calibre 5.56 marca Rock Island Armory y una carabina calibre 7.62 por 51 marca Rock River Arms así mismo se les decomisaron 875 cartuchos se les aseguró un chaleco táctico balístico y se les aseguraron equipos de telecomunicación consistente en siete teléfonos celulares de diferentes marcas los delitos que se les imputan a estos sujetos son delincuencia organizada homicidio calificado homicidio calificado en grado de tentativa acopio de armas de fuego violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos extorsión y lo que resulta de la indagatoria que continuará completando la procuraduría general ¿qué le parece el enciado? ¿una fichita no? una fichita la verdad que de estos son de los que nos tenemos que cuidar precisamente la ciudadanía tiene que estar muy pendientes porque la movilización de vehículos de gente que viene de otros lados inclusive de gente de campechanos o sea en este caso de gente de Ciudad del Carmen que se organiza o que entra a la delincuencia organizada pero la gente que viene de fuera es donde debemos de estar muy pendientes me decía si escuchaba ahorita de lo que dice el procurador es que logran la investigación logra jalar el hilo de la madeja cuando estos sujetos cometen un homicidio pero en Yucatán a donde pretendían extender su dominio regresan a Ciudad del Carmen y es donde la policía se da cuenta y los empiezan a seguir y bueno empiezan a caer y los detienen ¿no? así es porque obviamente reportaban el vehículo de la Ibiza roja y con las placas obviamente igual la motocicleta y es que se percatan de ellos ya los habían identificado y obviamente eso les facilitó en el operativo la detención de estos pues excelente la labor de investigación hay que decirlo así como aquí hemos señalado a funcionarios del gobierno del estado del gobierno federal del gobierno municipal que no hace su trabajo hay que decirlo también el trabajo que hicieron es ejemplar así es muy profesional y ¿saben qué? dio resultados ahí están los nueve detenidos pero además fíjese usted cómo están relacionados todos estos hechos son doce hechos doce hechos así es nueve asesinatos aparte el de Yucatán y Tabasco que también cometieron otros hechos delictivos que incluso estuvo representante tanto de Yucatán como de Tabasco con autoridades representantes porque obviamente colaboraron con el de las fiscalías exactamente colaboraron con Campeche para la detención de estas personas pero todos los hechos relacionados y ahí está lo interesante y vaya lo brillante de la investigación en cuántos hechos estaban metidos estos señores lo comentamos aquí qué está pasando en Ciudad del Carmen y esto era lo que estaba pasando falta que el juez determine la sentencia para esta gente que aún siguen siendo obviamente como lo marca la ley presuntos responsables cuando eso pase veremos su rostro y ahí también es muy importante que si usted fue víctima de alguno de estos sujetos haga la denuncia porque eso se puede sumar al tiempo en que vayan a pasar en prisión y también de que esto sirva fíjese usted porque es muy interesante esta información porque si usted escuchó bien lo que dijo el procurador hay por lo menos hay por lo menos tres integrantes de esta banda que no pasan los 24 años jóvenes y qué pasa por lo menos hay uno de 22 y uno de 24 que eran los asesinos se dedicaban a matar a la gente a sangre fría y eso nos debe de alertar a todos a todos porque claro está lo que menos queremos es de que nuestros hijos vayan a formar parte de la delincuencia organizada que mueran en una balacera o que acaben en un penal el resto de su vida esto también debe servir para la reflexión y para el trabajo no solo de la autoridad de usted que está en casa para saber qué están haciendo sus hijos principalmente allí en Ciudad del Carmen donde la incidencia de estos delitos es casi del diario asesinatos intentos de homicidio extorsión robo de hidrocarburos secuestros entre otras cosas así que hay que poner mucha atención en esta información no solamente se trata de que le brindemos una información que sirva para que ay detuvieron a nueve asesinos no hay que ir más allá en el análisis de esta información porque nuestros hijos están en riesgo las nuevas generaciones son las que están en riesgo y si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde como padres de familia como parte de esa sociedad los pueden contaminar y se pueden desviar del camino correcto por el que deben ir nuestros jóvenes y nuestras nuevas generaciones pero bueno me decías que también en la conferencia se habla de otro tema que tiene que ver con este asunto que conmovió a la sociedad campechana el fin de semana ese accidente que se da en la avenida escénica donde cinco jóvenes pues sufren un accidente no estaban tomando algunos medios de comunicación de manera irresponsable publicaron que venían ingiriendo alcohol y eso es mentira la autoridad que estuvo ahí inclusive los medios de comunicación que estuvimos ahí pudimos confirmar que no había nada de restos de bebidas embriagantes y bueno esta situación igual alarmante hay que tener mucho cuidado quienes le prestamos o les damos o les dejamos la responsabilidad a nuestros hijos a nuestros jóvenes de tener de manejar un vehículo pues de que puedan acabar así ojalá y no pero este asunto también habló el procurador el fiscal sí habló de que bueno se rumoraba igual que uno de ellos quien conducía la camioneta ya era mayor de edad y no es así y no es así todos son menores de edad incluso se manejó un nombre y pues bueno este pues por obvias razones son menores y no podemos identificar darlos a conocer es un accidente una desgracia y además igual los padres por respeto a sus padres pues bueno esto ocurrió el sábado alrededor entre las 9.30 y 10 de la noche ahí en la avenida escénica unos metros antes de llegar a lo que es el fuerte San Miguel desgraciadamente estos jóvenes pues bueno fuerte información extraoficial comentan que fueron a una pizzería compraron sus pizzas posteriormente a otra tienda compraron sus refrescos iban a cenar al fuerte San Miguel pero pues ya sabe alguna uno como joven de repente le gusta la velocidad ellos desgraciadamente iban en exceso de velocidad se pasaron el tope tumbaron incluso un señalamiento y es que terminan impactados pero bueno esto fue lo que dijo el fiscal general del estado acerca de este accidente lamentable que ocurrió este fin de semana escuchemos aquí en la fiscalía lo que ustedes conocen un lamentable accidente mi pésame a las familias y bueno desafortunadamente unos jóvenes pierden la vida hasta este momento son tres jóvenes que han perdido la vida dos continúan este pues obviamente en observación médica no y es lo que puedo comentar que se trató de un lamentable accidente y mi más sentido pésame para menores de edad de hecho ayer fallece precisamente uno que tuvo tenido un traumatismo cronioencefálico ella este lo que sigue pues ya lo veremos pero realmente como ustedes bien ya lo dijeron es un lamentable accidente ahorita son tres no, no, no ¿se comentó igual que quieren manejar la camioneta ya la mayoría no, no Pepe delicado 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 bueno quiere ver usted donde fue todos los pormenores todo lo que en este lugar de la escénica se han registrado muchas muertes muchos accidentes ¿por qué? hay varios factores que vale la pena también que veamos con detenimiento pero eso se lo voy a mostrar regresando del corte